Joe, ¿quién es probable que compre al Manchester United? Creo que lo más probable es que sea capital privado. Obviamente ya vimos eso con el Chelsea. Creo que el equipo puede tener mucho valor, particularmente en Asia. Manchester United afirma tener alrededor de mil millones de fanáticos en Asia. No estoy realmente seguro de si ese número sea cierto. Pero definitivamente tienen una gran exposición asiática en la que la gente de capital privado busca entrar. Ya sabemos que el señor Ratcliffe estaba interesado en el Chelsea. Si ves la lista de personas que querían al Chelsea, ¿piensas que podrían estar interesadas en este club? ¿O son otras ligas? Me refiero a otras ligas en cuanto al dinero involucrado. Creo que podríamos ver a alguien viniendo y comprándolo como un club de trofeo. Ya sabes, con las personas de las que hablamos para el Chelsea, creo que esa podría ser una opción. Pero lo más probable es que sea un consorcio. Aunque creo que igualmente habrá un proceso de licitación. No creo que aparezca un comprador y listo, el trato esté cerrado. Creo que podría ser un ida y vuelta. Creo que podría haber varios compradores potenciales que oferten y luego podría ser un proceso prolongado.